Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de derrape costera de la serie 35 de la temporada de primavera. Yo voy a utilizar el 1998 Toyota Supra RZ y le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado. Y ahora nos vamos al menú de configuración y en dificultad vamos a colocar todas estas ayudas que se encuentran dentro del rectángulo azul para que nos aparezcan exactamente como están en la pantalla. Ahora nos acercamos hacia donde está esta zona de derrape y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Y vamos a empezar a acelerar, vamos a dejar la marcha número 1 y vamos a empezar a la de en el auto. También podemos frenar si vemos que nos vamos a salir del camino con el gatillo izquierdo. También podemos presionar el freno de mano por si el auto no se quiere ladear. También lo podemos presionar para que haga el efecto de derrapar. Y esto lo podemos hacer por 1, 2, 3, 4 segundos. Ahí depende de cómo sientan ustedes este auto o de su habilidad para derrapar. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.